Con la entrega de notificaciones aprobatorias del Programa de Fomento al Desarrollo Agropecuario Pesquero y Acuícola 2023 por parte del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en el municipio de Comondú, mismas que representan una inversión superior a los 11.6 millones de pesos, se puso en marcha el proceso mediante la cual las y los productores podrán acceder a los apoyos para el fortalecimiento de sus actividades, informó el secretario José Alfredo Bermúdez Beltrán. Un evento y entregamos cartas de autorización para 53 solicitudes de productores del municipio de Comondú con una inversión total de 4 millones de pesos, que se compone de 2.2 millones de aportación del Estado y 1.8 millones de aportación del productor. También tuvimos otra reunión muy importante en Puerto San Carlos, donde se entregaron también 81 cartas de aprobación, que son las que ya están autorizadas en las comisiones de regulación y seguimiento para el productor pesquero y acuícola. Fueron estos 81 productores, donde es un monto total de 7.6 millones de pesos, de los cuales 4.6 son del gobierno del Estado y 2.9 de los aportes de los productores. Y así vamos a seguir trabajando con todos los sectores primarios para poder que puedan hacerse más competitivos. En cuanto al sector pesquero y acuícola, Bermúdez Beltrán señaló que fueron 81 cartas de aprobación las que el mandatario estatal entregó en Puerto San Carlos, agregando que los apoyos que recibirán las y los beneficiarios refieren a artes de pesca y para el cultivo de moluscos, sustitución y reparación de motores fuera de borda y embarcaciones, además de equipos de seguridad, entre otros. Finalmente, el Servidor Público Estatal dijo que la CEPADA, a través de las Subsecretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el de la Pesca y Acuacultura, mantienen presencia permanente en los cinco municipios de la entidad para entender de manera directa a las y los productores primarios, constatar las condiciones en que desarrollan sus actividades y principalmente definir los apoyos y prioridades que se requieren atender para fortalecer su competitividad. Gracias por ver el video.